Bueno, primero agradecerles pues a los medios de comunicación que estén aquí esta mañana con nosotros. Bueno, primero agradecerles a los distintos medios de comunicación que están aquí esta mañana con nosotros por su presencia en esta rueda de prensa que tiene como objetivo hacer algunos comentarios sobre las famosas 100.000 viviendas de la campaña reeleccionista. Recordar que esto tiene un antecedente. El debate que se iba a hacer aquí en esta comisión quinta al respecto hace un par de semanas no se pudo hacer porque de la bancada santista ese día solo se hicieron presentes dos senadores. Entonces no hubo el quórum suficiente y el debate pues no se pudo hacer. Mi idea es hacer ese debate de todos modos en marzo cuando se reinicie el congreso. Yo he hecho debates sobre este tema desde que estoy en el congreso. Este es un tema pues que es muy cercano a mis intereses, pues sí, a mis intereses en el sentido de que me interesa el tema. Yo soy arquitecto, fui profesor de arquitectura muchos años, escribí un libro incluso sobre estos temas y entonces desde que estoy aquí le hago seguimiento a las políticas de vivienda. Entonces de ahí el debate. Pero como el debate no pudo hacerse pero se ha medio librado un poco en los medios me veo pues en la obligación de decir algunas cosas. Haciendo la advertencia de que ahora en esta rueda de prensa no voy a decir todo lo que diría en el debate. Voy a centrarme en el tema específico de si el gobierno ha cumplido o no ha cumplido con las famosas 100 mil viviendas de la campaña reeleccionista. Entonces por ejemplo no voy a entrar a explicar cosas que son importantes de explicar como que los subsidios en viviendas son normales en todas las partes del mundo. O sea, eso no es una novedad que existe en Colombia. Cómo esos subsidios tienen distintos objetivos, entre esos estimular la industria de la construcción. Cómo, digamos, esto de las 100 mil viviendas es una improvisación del gobierno porque esto no está consagrado en el plan de desarrollo sino que lo sacan un poco de la manga iniciado ya el gobierno y cuando iban muy mal las metas del resto del plan. Cómo y esto va a ser un punto muy importante de mirar la ley. Cómo lo de las 100 mil viviendas sirvió de pretexto para cambiar la ley de vivienda en cambios muy de fondo y a mi juicio cambios bastante negativos como el permitir que el negocio se pueda concentrar como efectivamente se viene concentrando en manos de unas firmas poderosísimas. El tema de la fiducia y de la presencia del capital financiero. O sea, muchos otros temas que repito en marzo voy a tocar, hoy no los voy a mencionar aquí. Voy a insistir en, o voy a comentar simplemente el cumplimiento de las famosas 100 mil viviendas urbanas, de la reelección, las que han llamado las viviendas gratuitas, y otras 100 mil que después anunció el gobierno del mismo tipo para el sector rural. O sea que simplemente voy a mirar ese punto. ¿Han cumplido o no han cumplido hasta donde va hoy el gobierno? Bueno, ¿qué sucede el año entrante? Lo miraremos el año entrante, pero el punto es si hoy han cumplido o no han cumplido. Yo tengo aquí documentos de sobre y entiendo que se los van a entregar a ustedes con una cantidad grande de frases, tanto de Germán Vargas Lleras cuando fue ministro de vivienda como del presidente Juan Manuel Santos, comprometiéndose a entregar las famosas 100 mil viviendas este año. Ese es el debate. ¿Las entregaron o no las entregaron este año? ¿Cuándo las van a entregar? Si es que logran entregarlas. Y tanto en las 100 mil urbanas como en las 100 mil rurales. Yo aquí voy a leer varias cosas, pero repito, ese es el centro del debate. En relación con las rurales, que este es un tema del que se habla menos, pero de esto han de todos modos hablado suficiente, los distintos ministros de agricultura y el presidente. El dato que tenemos de junio del 2013 es que a esa fecha habían entregado 12 mil 861. O sea que el llegar a 100 mil este año se volvía bastante improbable, casi que imposible. Pero además, ahora el 3 de diciembre, el ministerio de vivienda dio una información a la prensa, porque nosotros no hemos logrado que sobre esto nos informe oficialmente el Banco Agrario, que es el que está más cerca de este asunto. Sin embargo, el ministerio de vivienda, el 3 de diciembre, informó que habían entregado 15 mil 660 viviendas de las 100 mil prometidas. O sea que es evidente que están lejísimos del cumplimiento, lejísimos del cumplimiento. Que ellos se comprometieron a entregarlas este año, lo dijo Juan Manuel Santos el 20 de junio del 2013. Él dijo que vamos a construir viviendas en el campo colombiano, dice, llevamos 33 mil, cosa que por supuesto no era cierta por lo que hemos visto, y esperamos terminar con las 100 mil, hablando de las viviendas, digamos, de la zona rural. El 10 de agosto hizo una afirmación parecida. Estas son citas tomadas de la página web de la Casa de Nariño. O sea, son fuentes, pues, digamos, que hay que poner fuera de toda sospecha en el sentido de lo que ellos están, pues, afirmando, que son ellos los que están afirmando esta cosa. El 10 de agosto, entonces, les decía, el 2012 también lo dijo, lo dijo en febrero 9 del 2013 el presidente Santos también, lo dijo en septiembre 12 del 2013, y hay más citas. Entonces, digamos que es evidente que el compromiso de entregar esas 100 mil viviendas lo hicieron, y es evidente que no han cumplido. Yo aquí quiero hacer una anotación que es importante. Quienes se ponen las metas son ellos. O sea, no es el polo el que les dice, tienen que entregar 100 mil viviendas, ni les dice, las tienen que entregar en tal fecha. Son ellos los que libremente se ponen la meta en el número y la meta en la fecha. Luego queda perfectamente claro que lo que tiene que ver con las viviendas rurales están bien lejos. Si hago la anotación, si digamos el defecto fuera del orden de un 10%, de un 15%, uno diría, bueno, eso está dentro de lo permisible, pero cuando el defecto es del orden de casi el 90%, pues estamos hablando de, digamos, de fallas en las cifras que son absolutamente protuberantes. El otro caso es el caso de las 100 mil urbanas. ¿Cómo está esto de las cifras urbanas? A nosotros, el Ministerio de Vivienda, empezando el mes de noviembre, nos certificó que habían entregado 10 mil 352 viviendas empezando el mes de noviembre. Luego el 28 de noviembre, el 28 de noviembre pasado, ha entregado nuevamente el Ministerio de Vivienda, o sea, el ministro, la oficina del ministro, que es quien le responde los cuestionarios a los senadores, nos repitió la cifra, nos dijo que habían entregado 10 mil 352 viviendas para esa fecha. Cuando ellos nos dan la primera vez esta cifra, mi oficina expide un boletín de prensa diciendo no van a cumplir con las 100 mil viviendas prometidas. Y citamos en el boletín de prensa al presidente Juan Manuel Santos diciendo que las iban a entregar al 31 de diciembre y al ministro Vargas Lleras en ese momento diciendo lo mismo. Santos, el 26 de noviembre del 2012, hace un año, en Girardot, dijo, el año entrante, o sea, en 2013, vamos a entregar todas esas 100 mil casas. El doctor Germán Vargas Lleras, en el tiempo de diciembre 15 de hace un año, de hace un año, dijo, en diciembre del 2013, la totalidad de las 100 mil viviendas gratis estarán adjudicadas y entregadas a sus beneficiarios. O sea, que el compromiso era clarísimo y lo dijimos en el boletín de prensa. De forma que a mí ya no me sorprende, porque pocas cosas lo sorprenden a estas horas, la actitud del ministro Luis Felipe Henao, cuando mi oficina sacó este boletín de prensa, fue salir en Twitter a agredirme, a maltratarme. Entonces tiró un primer Twitter diciendo que él esperaba que yo rectificara, dice, espero que rectifique sus mentiras, senador Roblea. Tiró a continuación otro boletín de prensa que dijo, sus mentiras e imprecisiones no me van a intimidar, como si yo lo estuviera intimidando, yo simplemente dijo a mi oficina, hombre, no cumplieron, incluso en tono menor se dijo, no cumplieron con eso. Lanzó después otro trino, ¿no? Dice, lo reto a que presente una sola declaración mía, o del presidente Juan Manuel Santos, donde diga que las casas se entregaban este año. Lo reto. Bueno, yo nunca dije que él, Luis Felipe Henao, hubiera dicho que se entregaran este año. Mi oficina dijo, el doctor Germán Vargas Lleras y el doctor Juan Manuel Santos. Entonces, ahí mismo, también por Twitter empezamos a mandarle las pruebas de que no estaban cumpliendo y que sí lo habían dicho. Bueno, él siguió despachándose, inclusive en algunas cadenas radiales, salió a decir que yo era un mentiroso, ¿cierto? Que estaba diciendo cosas que no eran ciertas. Bueno, ante eso, pues, lo único que yo puedo hacer es, y se las van a entregar, entiendo, pues citas en las cuales el ministro Vargas Lleras y el presidente Juan Manuel Santos se comprometieron a entregarlas este año. El doctor Germán Vargas Lleras, ya lo mencioné en el periódico El Tiempo, del 12, no, esta es otra, del 12 de junio del 2012. Después, en otro medio de comunicación, en el nuevo siglo, diciembre del 2012, dice lo mismo, que las entregaban este año. También en diciembre 15 del 2012. El presidente Santos en urna de cristal, que después se supone donde ellos hacen fieros con lo transparentes que son para las cosas, ¿no? Entonces, dice el doctor Santos, en 2013 se entregarán las 100 mil viviendas gratis. Y dice una cosa que es más grave, dice, ya se avanza con la construcción de 72 mil casas. Esto lo dice hace un año. Y al 31 de diciembre la idea es tener todas las 100 mil en ejecución. Santos en agosto 10 del 2012 vuelve y lo dice, en noviembre 26 del 2012, en febrero 9 del 2013. O sea que el compromiso de hacer esas casas no tiene la menor duda. Repito, compromiso que ellos se pusieron libremente. Compromiso que ellos se pusieron libremente. Como si fuera poco, el ministro Luis Felipe Nao, que repito, él no dijo que se entregaban todas las dos en el 2013, lo dijo Juan Manuel Santos y lo dijo Germán Vargas Lleras, sí vino a la Comisión Séptima del Senado. Y en octubre 29 afirmó que la meta es entregar alrededor de 50 mil casas en diciembre y otras 50 mil en el primer semestre del año entrante. O sea, él en octubre, a final de octubre, viene aquí al Congreso y dice que van a entregar 50 mil este año. Y otras 50 mil en el primer semestre del próximo año. Y dice que la meta de entregar las 100 mil viviendas durante este periodo de gobierno será cumplida. Ya veremos hasta dónde van a cumplir con esto. ¿Qué es lo más nuevo que hay en cifras? Ya les decía, a nosotros empezando noviembre y el 28 de noviembre nos certificó el ministerio 10.352. Yo inclusive había tenido la idea de dejar esta rueda de prensa o dejar las cosas para el semestre entrante, pero hubo una cosa que me llamó mucho la atención y es que el viernes pasado, en el periódico Portafolio, aquí está, titula, El 2013 cerraría con 40 mil casas gratis entregadas, con 40 mil. Y dice adentro la noticia, que el ministro les informó que ya han entregado 16 mil. O sea que entre el 28 de noviembre, que me certifica a mí 10 mil, y el 13 de diciembre aparecen entregadas 6 mil casas más. Y agrega, leo entre comillas, sin embargo esperamos que durante esta última etapa del año sumemos 40 mil, para poder dar las 40 mil del titular. Ustedes tomarán ya nota, señores periodistas, que aquí dice cerraría, ¿no? Que es una manera de esas enredadas, de redactar, ¿no? Porque debería ser cerrará, ¿no? Cerraría, ¿cierto? Y el ministro lo que dice, porque son astutos, dice es que esperamos que durante esta última etapa. Le pedimos entonces la semana pasada al ministro que por favor, para efectos de esta rueda de prensa, nos certificara dónde construyó las 6 mil casas o dónde entregó las 6 mil casas que dijo él haber entregado entre el 28 de noviembre y el 13 de diciembre. Y que nos dijera dónde va a entregar las otras 24 mil para poder ajustar las 40 mil. Esta es la hora en que no nos ha respondido. Yo, con claridad les digo que me cuesta mucho trabajo creer en esas cifras. Primero, porque no me las han certificado. Y segundo, porque es sorprendente, ¿cierto? Que entreguen 6 mil viviendas. Pues, que no se produzca una conmoción nacional. 6 mil viviendas, o sea, en una semana prácticamente y otras 24 mil en 15 días de diciembre. Esta es, digamos, la realidad que tenemos con las cifras. Esta es, entonces, la realidad que tenemos con las cifras. Entonces, aquí empieza una discusión. Estas cifras infladas, las inflaron a conciencia, a sabiendas de que estaban dando cifras que no iban a cumplir. O, lo que sucedió fue que fracasaron en el propósito de hacer las viviendas. Entonces, cualquiera de las dos cosas es una posibilidad. O las dos. También pueden ser las razones del incumplimiento. Pero el incumplimiento es manifiesto. Porque incluso si hicieran las 40 mil, pues, con respecto a la cifra de Henao de hace un mes, ya habría un error de 10 mil. No es lo mismo 50 mil que 40 mil. 40 mil eran las que no creo, repito. Pero con respecto al presidente Santos, habría un error de 60 mil. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? Faltaron, falsearon las cifras a sabiendas o las cifras resultaron falsas porque fueron incapaces de construirlas. Lo primero, no tengo la menor duda, ¿no? Es que en el documento COMPES 3740, del 24 de enero de este año, queda claro que no van a entregar las 100 mil viviendas durante el 2013. Es inaudito que hayan salido a decir que sí las iban a entregar cuando en el COMPES de ellos, de enero de este año, se comprometieron con otras cifras. ¿Qué dijo el COMPES? 2012, 12 mil. Que no cumplieron. Es más, ya en enero sabían que no las habían hecho y sin embargo las dieron como hechas. 2013, 35 mil. Dicen ellos. 2014, 28 mil. En todo 2014. Y 2015, 25 mil. O sea que cuando Germán Vargas Lleras y Juan Manuel Santos salen a decir que iban a entregar las 100 mil viviendas, este año todas, estaban haciendo afirmaciones contrarias al COMPES que el gobierno había aprobado sobre el asunto. Porque el COMPES lo que dice es otra cosa. O sea, el COMPES lo que dice es que 25 mil harán en el 2015. Y que en todo el 2014 harán 28 mil. Y que para el 2013, a duras penas, llevarían 47 mil que tampoco cumplieron. O sea que es claro que el presidente Juan Manuel Santos y el doctor Germán Vargas Lleras salen a inflar las cifras. A dar cifras que no son ciertas y las repitieron por todo el país. Pero además el Ministerio, en las respuestas del 28 de noviembre, nos dice que 4 mil 459 viviendas apenas se terminarán de construir en el 2015. Pero además nos agrega, en esa fecha, el 28 de noviembre pasado, que hay 25 mil 296 viviendas que ni siquiera tienen cronograma de inicio. O sea, una cuarta parte de las 100 mil viviendas prometidas a noviembre 28 no tienen cronograma de inicio. Y nos han dicho que iban a entregar 100 mil este año. Y más grave todavía. Todos sabemos que este es un proyecto que está operando a través de una fiducia. El gobierno le da la plata a una fiducia que se la ganó el Grupo Aval y el Grupo Aval, digamos, es el que va pagando las viviendas que se van construyendo. Bueno, el contrato inicial con el Grupo Aval para esa fiducia concluía en el 2014. Y le pusieron, le hicieron un otro sí, el otro sí número 3, que prorrogó el contrato hasta diciembre 31 del 2015, que puede ser también prueba reina de que van a terminar en el 2015, fíjense por qué otra razón se puede explicar esto. Entonces, en conclusión, el gobierno dio cifras que no correspondían a la realidad, a sabiendas de que no correspondían a la realidad. Pero además yo también creo que hay fracasos, que habría que ver a quién se le imputan, o al doctor Germán Vargas Lleras, o al ministro Luis Felipe Henao, o al presidente Santos, o a todos, o al ministro de Hacienda, y esas son cosas que vamos a ver si de aquí a marzo logramos dilucidar. Porque, por ejemplo, en el caso del departamento de Caldas, el doctor Germán Vargas Lleras estuvo allí empezando el año y prometió entregar en diciembre de este año, entregar 1.187 viviendas de estas en 13 municipios del departamento. Y en un informe originado en Colprensa, publicado por el diario El Universal, un informe del noviembre 10, dice que no han empezado a construir ni una, que ni siquiera han hecho movimientos de tierras en ni uno solo, para construir ni una sola de esas 1.187 viviendas. Yo presumo que ahí lo que hay es una incapacidad contractual y no fueron capaces de hacer las cosas como había que hacerlas. No voy a entrar en detalles, en Ibagué está registrado otro caso de otras viviendas que están supuestamente ya contratadas, pero los constructores dicen no empezamos porque el lote no tiene ni agua. Dicen los del grupo Colpatria. ¿Cómo? No tiene agua el lote. Pero bueno, concluyo porque he dicho que no iba a entrar en todos los detalles y tampoco quiero hacerme largo diciendo esto. Que esa es la última discusión. Entonces algunas personas han salido a decir pero no, pero doctor Robledo, no hable de eso. ¿Sí? Aquí lo que importa es el propósito, la idea de hacerlas. Bueno, yo tengo que disentir con quienes así piensan. Yo pienso que la labor de control político de un congresista tiene que incluir estas cosas y tiene que incluirlas por dos razones. Primero, porque la veracidad en la información es una obligación de los funcionarios públicos. Dicho en las leyes de la República y tiene que ver nada menos que con la moralidad administrativa. O sea, si el presidente de la República y el doctor Germán Vargas Lleras salieron a hablar de cifras que ellos sabían que no iban a ocurrir, eso atenta, por supuesto, o viola de manera flagrante su deber de ser veraces en la información. Y atenta, por supuesto, lesiona la moralidad administrativa. O sea, parte de la moral tiene que ver con que no se dicen mentiras. ¿Cómo así? Y eso no importa. O sea, el presidente puede salir y decir mentiras y eso no importa. Bueno, ya tuve un pleito con el agrio. ¿No ustedes se acuerdan que duraron casi un año diciendo que llevaban 800 mil o un millón de hectáreas restituidas y no habían restituido ni una? Y sin embargo, recorrieron a Colombia y el mundo diciendo que habían restituido eso. Y lo segundo, si no las construyeron por incapacidad, por ineficacia, por ineficiencia, etcétera, pues eso también tiene que ser motivo de control político. Porque los recursos públicos se deben invertir con eficacia y cumpliendo los cronogramas y haciendo las cosas como deben ser. Entonces, aquí yo concluyo diciendo esto. Este es un gobierno que tiene como una de sus características ser tremendamente exagerado para decir las cosas. No hay cosa que haga el presidente de la república que no la antecedan o la concluyan con una frase de nunca antes visto. El país no recuerda, ¿cierto? El mundo nos mira anonadados, ¿cierto? Somos los primeros de los quintos, ¿cierto? Todo tipo de frases calculadas para anonadar a la gente. Entonces, aquí hay gente que no se atreve a decir que este gobierno es malo porque como que se siente que es un idiota que no reconoce las maravillas cuando se las ponen al frente. Esa ha sido una práctica pues muy común de este gobierno pero que en este caso ya están llevando al extremo. Concluyamos diciendo esto. En este tema de la vivienda, repito, yo lo estudio desde hace décadas, publicado libros, artículos, etc. La norma es que ningún gobierno cumple y este es probable que tampoco sea la excepción. Habrá que esperar que pase el año entrante y si hacen las 100 mil pues yo no tengo inconveniente en decir las hicieron en tal fecha y ojalá las hagan y ese no es mi problema. Pero lo que sí digo es que no pueden decir que las hicieron mientras no las hagan la hayan hecho. O sea, esta historia de las flasas de vivienda en Colombia me recuerda a mí a esas gallinas que ofrecen poner 10 huevos a la hora de la verdad ponen 3 pero cacarean 50. ¿Cierto? Entonces, la petición muy cordial que yo le hago al gobierno nacional es que huevito que ponga tiene derecho a cacarearlo pero no lo puede cacarear antes y sobre todo no lo puede cacarear cuando no es cierto. Ese es realmente el debate que tenemos. Repito que este debate se va a hacer ya como debate con todas las de la ley y más detalles en el mes de marzo donde espero pues el doctor Luis Felipe Penao pues de las explicaciones que quiera dar. Muchas gracias. Gracias a los periodistas que nos acompañan. Gracias a los periodistas que nos acompañan. Gracias a los periodistas que nos acompañan. Gracias a los periodistas que nos acompañan.